Muy buenas a todos chicos, y bueno, Villarreal 1, Barcelona 4, partidazo de Barcelona, 3 puntos importantísimos, 3 puntos en una salida que era muy difícil contra un rival que desde el parón no había perdido ni un partido, que estaban en forma, que estaban muy bien, pues hoy el Barça, sinceramente, me ha encantado, y me atrevería a decir que ha sido el mejor Barça de toda la temporada, el mejor. Hoy el Barça ha jugado muy bien, ha dominado todos los registros que debe dominar, bien, alguna mejora que habíamos visto en partidos anteriores, pues hoy todo bien, todo bien el Barça, no le puedo poner ni un pero, ni uno, quitando, por supuesto, que hemos encajado un gol, siempre encajamos gol, y en ese gol encima la defensa estuvo muy pasota, muy pasiva, pero por lo demás, de manera maravillosa. Griezmann, qué golazo, qué golazo de Griezmann, eh, siempre confié en él, lo sabéis, siempre apoyé a Griezmann, y era tan sencillo como hacer lo que se hizo hoy, poner a Griezmann en su posición, poner a Griezmann como segundo delantero, poner a Griezmann al lado de Luis Suárez y Messi de enganche, e ir alternándose con el argentino. Hoy, Griezmann, yo creo que ha hecho el mejor partido desde que está en el Barça. Ya no solamente por el golazo, que el golazo, eso se sabe, la calidad que tiene Griezmann, sino por todo lo que aportó, lo asociativo que estuvo, lo activo, este es Griezmann. Esta es la formación con la que debe jugar el Barça. Bien se tiene, bien, se dio cuenta, bien, no era tan difícil. Algo que muchos veníamos diciendo, Griezmann tiene que jugar en su posición, no es su posición, ahí no va a jugar bien nunca, no va a rendir, mirad hoy. He de confesar que a mí, al principio, la alienación no me gustó, no me hacía ilusión, pero bueno, me han callado la boca, esto es bueno, esto es bueno, ojalá me sigan callando la boca, ojalá. Ojalá, tampoco, creo que a nadie hoy, al ver la alienación, nadie, además, he visto los comentarios, nadie decía, oh, qué buena, me encanta, nadie se imaginaba que hoy el Barça iba a jugar también contra el Villarreal. Nadie se imaginaba este partidazo, eso es lo que tienen que hacer, y esto lo que demuestra es que saben hacerlo, pueden hacerlo, saben jugar así, ahora hay que continuar. Seguimos a cuatro puntos del Real Madrid, quedan cuatro partidos, la liga está muy complicada, la liga está muy difícil, lo sabemos, pero bueno, ¿por qué no confiar? ¿por qué no creer? Puede pasar todavía cualquier cosa, de todo, cuatro partidos, son cuatro finales, veremos el que pasa. Pero desde luego, esto da ilusión pensando en el futuro, quizás hemos dado la tecla para que Griezmann por fin funcione, he visto cosas hoy ilusionantes, un Barça comprometido, me gusta, me gustó muchísimo hoy el Barcelona, buena actitud, fluidez con la pelota, transiciones rápidas, presión alta, no hemos jugado como otros partidos 15 minutos, 20 y luego mal, no, hemos mantenido una línea todo el partido, así sí, esto había que haberlo hecho antes, esto había que haberlo hecho antes, y no tendríamos la liga perdida, que ahora mismo hay que esperar que el Madrid pinche dos veces, está la cosa complicada, muy complicada, pero, desde luego, hasta que no sea algo matemático, hay que creer y confiar. Esperemos que el Barça siga así, esperemos que el Barça continúe jugando como hoy, como digo, hemos visto hoy golazos, un golazo de Suárez, que sabemos que Suárez es lo que tiene, que tenga ancha una y con la calidad que tiene tal, todavía se le ve un poco lenta, etc., pero por lo menos hoy ha descansado, algo que me sorprendió, en el minuto 59, Luis Suárez fue sustituido, pero hizo un deseo impresionante, Griezmann luego también, pero bueno, ahí sí que lo entendí, porque íbamos 1-3, partido muy dominado, partido muy controlado, pues bueno, damos descanso, que vuelve a haber partido entre semana, bien, como digo, la liga está aquí arde, la liga está al rojo vivo, y hoy el Barça ha dado un golpe encima de la mesa, sinceramente, hoy me ha gustado, que muchos diréis, bueno, está el Villarreal, tampoco estuvo bien, no, es que el Barça estuvo muy bien, y muchos diréis, sí, pero seguís segundos, bueno, pero es que, si hoy no ganamos, ¿qué iban a decir? Hoy el Barça ha ganado, y hay que aplaudirlo, porque ha ganado jugando muy bien, y para mí, desde luego, el mejor Barça de la temporada, el mejor, y una de las claves, fue Griezmann, ponerlo en su posición, qué fácil era, ahora esperemos no volver a las andadas, esperemos que se tiene y no vuelva a poner a Griezmann, donde no es, esperemos que no, por supuesto, también, mención especial para Sergi Roberto, futbolista que a mí no me encanta, y lo sabéis, pero hoy ha hecho un partidazo, Sergi Roberto bestial, hoy, Sergi Roberto bestial, no se puede decir nada, nada, pero bueno, comenzamos con el análisis, no voy a hacer la intro, porque bueno, ya 5 minutos no tiene sentido meter la intro, y bueno, comenzamos con el 11, que sería Teresteg, Ensemedo, Piquel, Engled, Jordi Abba, Sergi Roberto, Busquets, Vidal, centro del campo, y arriba Messi, Suárez y Griezmann, me sorprendieron de Sergi Roberto, y de Ricky Putz, y Ansofati al banquillo, algo que es verdad que no estoy muy de acuerdo, porque para mí Ansofati tiene que jugar, se lo merece, y Ricky más de lo mismo, pero bueno, entiendo que, un descansito, tal, vale. Empezó bien el partido, porque el minuto 3, buena jugada de Sergi Roberto, balón para Jordi Alba, centraría y autogol del Villarreal, cuando Griezmann ya iba a meterla también, él de tacón, pero bueno, la empujó el futbolista del Villarreal, y a los 3 minutos se adelantaba el Barcelona, algo también clave, a los 3 minutos íbamos por delante, esto da confianza, esto da moral, muy bien el Barcelona, buen comienzo del Barça, y como digo, usando mucho la banda de Jordi Alba, luego, bueno, veíamos como Griezmann estaba acompañado a Suárez, ya veíamos el esquema, ya veíamos el dibujo, veíamos a un Griezmann mucho más centrado, un Griezmann en su posición, Messi de enganche, mucho mejor, me digo, fue mucho mejor la delantera, incluso Suárez estuvo también mucho mejor, mejor acompañado, yo vi a Suárez mucho más cómodo, porque muchas veces está muy solo, arriba, tiene que pelear ahí con los dos centrales el suelo, más espacios para Suárez, para Griezmann, para Messi, muy bien, luego, primeros 10 minutos, como digo, veíamos un buen Barcelona, dominando, muy cómodo, y luego, minuto 13, primer balón, peligroso del Villarreal, primer acercamiento, tiro de cazorna, pararía Ter Stegen al rebote, llegaría Gerard Moreno, tiraría y gol, 1-1, increíble y muy injusto este gol, porque digo, el primer acercamiento, el Barça muy pasivo en defensa, una actitud que a mí ahí no me gustó nada, y como digo, 1-1 y yo estaba alucinando, luego, minuto 15, respondía el Barcelona con Luis Suárez, jugadón del Uruguayo, y tiraría y pararía el portero Asenjo, y luego, minuto 19, jugadón de Leo Messi, espectacular, balón para Luis Suárez, tiraría de primeras y la colaría por la escuadra, es cierto que da un poco en un defensor, pero, golazo, golazo, 1-2, el Barça respondía con otro gol, primeros 20 minutos, muy buenos, se notaba la formación, había ganas, me estaba gustando mucho el Barça, luego el Villarreal, siempre que podía subía, lo intentaba, etc., pero el Barça estaba muy bien, luego, minuto 36, disparo de Chukwezi, y pararía Ter Stegen, y luego, minuto 37, pase de Griezmann para Arturo Vidal, Vidal delante del portero, y se la pararía el portero, ahí, mala definición de Arturo Vidal, pero bueno, como digo, más participación de Griezmann, Griezmann estaba participando, estaba activo, bien, y luego, minuto 41, disparo de Luis Suárez para Basenjo, como digo, otra muy buena jugada del Barça, el Barça llegaba, hoy el Barça ha ganado 1-4, pero podría haber metido 8 o 10 goles, o sea, por ocasiones, hoy el Barça ha podido salir de ahí, goleando de manera espectacular, luego, como parecía que íbamos a ir al descanso con el 1-2, jugada de Messi, muy buena, se la dejaba atrás de tacón para Griezmann, y Griezmann desde fuera del área la colocaba perfectamente en la escuadra, golazo de Griezmann, me alegré muchísimo por él, se lo merecía, le viene muy bien este gol, por todas las críticas, callando bocas, como sabéis, yo siempre confié en Griezmann, ahí está, golazo de Griezmann, 1-3, abrazo con Leo Messi, bien, y llegaremos al descanso, como digo, 1-3, nuevo color, mucha, o sea, muy superior el Barça, mucha diferencia entre uno y otro, mucha, y para mí, como digo, el mejor partido del Barça de este año, gran actitud, gran circulación de pelota, transiciones rápidas, Griezmann muy activo, Messi también, Suárez se le vio mucho más cómodo, Sergio Roberto espectacular, se notó la formación, se notó que Griezmann estaba más activo, más libre, bien, bien el Barcelona, llegaría a la segunda parte, seguía el dominio, le costó un poco más al Barça, porque el Villarreal se reforzó en el centro del campo, quitó a Gerard Moreno, quitó a un delantero, para, bueno, intentar frenar un poco al Barcelona, y luego, minuto 57, la tuvo Luis Suárez, lo hizo muy bien, se fue del portero, luego tiraría sin ángulo, y fuera, luego doble cambio, minuto 59, se iría Semedo y Luis Suárez, y entraría Rakitic y Ricky Putz, un cambio que me gustó, bien, por Setién, y bien, descanso para Luis Suárez, por fin, Luis Suárez no juega a los 90 minutos, bien, saliendo en el 59, este cambio sí está bien hecho, Luis Suárez hoy ha jugado muy bien, yo creo que ha jugado bien, ha estado bien, luego, minuto 65, disparo de Arturo Vidal, pararía a Senjo, y al minuto otro de Jordi Alba, a sedia del Barcelona, el Villarreal todavía estaba, bueno, sin parar al Barça, luego, minuto 68, jugada increíble del Barcelona, gol de Leo Messi, traspase de Sergi Roberto, la jugada fue muy buena del Barça, pero anulado por fuera del juego el gol de Leo Messi, ¿no? Luego, minuto 71, entraría Ansu Fati por Griezmann, y Martin Bradway por Sergio Busquets, más descanso, bien, también ahí se tiene, y luego, Piqué sería sustituido en el 81 por Araujo, el Barça ya lo controlaba, el Villarreal bajaba los brazos, y luego, en el 86, jugador individual de Ansu Fati, tiraría y gol, golazo de Ansu Fati, 1-4, y lo de Ansu Fati ya no tiene nombre, 17 años, y lo que está haciendo este chaval es espectacular. 1-4, y luego, todavía en el 92, alarguero Leo Messi tras un disparo de falta. Nada más que decir, final del partido, tres puntos importantes, en un campo que sabíamos que era difícil, contra un equipo que estaba en muy buena forma, de hecho, hoy, todos los comentarios en la previa, me decíais que iba a perder el Barcelona, yo les dije que iba a ganar, ganó, no me esperaba, ni de coña no me esperaba, ni de broma, este partidazo que se ha marcado el Barça. Hoy Setín tiene que estar contento, satisfecho, he visto un cambio, incluso en la actitud de muchos futbolistas, la he visto, me ha gustado, como digo, y una de las claves, mañana, por supuesto, lo analizaremos todo mucho más en frío, Griezmann, Griezmann estaba en su posición, por fin, por fin, como digo, estoy muy contento, sobre todo, porque, bueno, seguimos igual, seguimos segundos, seguimos a cuatro puntos, la liga está muy complicada, está muy difícil, pero pensando en un futuro, incluso en la Champions, que está ahí, en un mes, esta puede ser una de las claves, saber encajar a Griezmann, que Griezmann aporte, que Griezmann sea Griezmann, el Barça, jugando así, podemos soñar con muchas cosas, os lo aseguro, es un partido, sí, tampoco vamos a subirlo a las nubes, sabemos que el Barça, el siguiente partido, puede hacerlo otra vez mal, sí, pero creo que este partido puede ser, no digo que lo sea, pero este partido puede ser un antes y un después, desde luego, importantísimo, y a mí me ha maravillado, salir Roberto, Suárez, Griezmann, todos muy bien, descanso a los futbolistas que tienen que darlo, Luis Suárez descansando en el 59, no puso una mala cara, no puso un mal gesto, que yo haya visto, bien, esto es lo que tiene que ser el Barcelona, esto, se puede jugar bien, señores, se puede jugar bien, sigamos jugando así, o por lo menos vamos a intentarlo, así me gusta, que no tengamos 20 minutos buenos, que marquemos gol, porque dije, bueno, verás, primeros 20 minutos muy buenos, vamos ganando 0-1, verás, nos dormimos seguro, no, el Barça no se durmió hoy, no se relajó, no se desconectó, como hacía muchísimas veces, hoy desde luego, los culés, tenemos que estar contentos, porque lo que se ha visto, es un muy buen Barça, por supuesto, ha ganado el Madrid, seguimos segundos, etcétera, eso es lo negativo de todo esto, pero, pensando en la Champions, y pensando en los cuatro partidos que quedan, yo estoy contento, hoy no se puede decir nada malo, nada malo, nada, simplemente eso, hemos encajado gol, encajamos gol, en todos los partidos, incluso en un partido que hacemos un partido maravilloso, encajamos gol, eso hay que mejorarlo, hay que mejorarlo, y la defensa ahí estuvo muy pasota, muy mal, por lo demás, como digo, ni un pero, me ha encantado, y ahora por supuesto quiero ser vuestra opinión, ¿qué os ha parecido Barcelona? ¿os ha gustado? ¿no os ha gustado? ¿os ilusiona? ¿creéis que la clave fue la formación de Griezmann, jugó en su posición? ¿cómo lo veis vosotros? por cierto, hoy no habrá vídeo de reacción, porque, sinceramente, no tenía ganas de grabarme, tengo mal cuerpo, no me encuentro bien, estoy un poco malo, pero bueno, aquí tenéis el análisis, lo dicho, dejadme todo en los comentarios, apoyadme con un enorme like, suscribiros, si todavía no lo estáis, y nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!